La pregunta siempre será qué hacer para que mis flores duren por más tiempo, que estén bien hidratadas, que no cabeceen, que no pierdan lo vibrante de sus colores. Bueno, para no meternos en complicaciones de utilizar recetas de antaño o llevar a cabo algunos remedios caseros, nosotros te proponemos el uso del Florakit. Florakit que tiene cinco pasos a la frescura. Con estos simples sencillos pasos puedes tú mantener tus flores por más tiempo en mejor estado. Lo primero, la limpieza. Tenemos nosotros nuestras toallitas sanitizantes que nos van a servir no solamente para limpiar las bases y quitar todo el exceso de bacterias y de gérmenes que pueda haber en los recipientes como floreros, como cubetas y que ayudan a la descomposición del agua, haciendo que nuestras flores duren por menos tiempo, sino que nos van a servir para limpiar cualquier superficie, para limpiar nuestras herramientas que tienen contacto directo con los tallos y, por supuesto, hasta para nosotros mismos limpiarnos y mantenernos siempre en un mejor estado. Con estas toallitas limpiadoras tú vas a eliminar hasta el 95% de los contaminantes que existen en una floristería. Después tenemos nosotros Quick Dip. Es un vasodilatador que va a aperturar los haces vasculares de nuestras flores, permitiendo que aún los tallos más largos absorban correctamente. De nada servirá tener un agua limpia, agua con alimento. Sí, las flores no se lo pueden tomar. El tratamiento es muy sencillo. Es un agente que no se va a diluir. Su uso es directo. Vamos a poner una pequeña cantidad en un recipiente de vidrio y se van a sumergir por tres segundos solamente los tallos. Esto va a ayudar a que se saniticen, se desinfecten y se preparen para absorber el agua. El tercer paso, después de haber preparado nuestras flores y haber limpiado nuestros recipientes, es agregar un hidratante y conservador al mismo tiempo. Esto es el Easy Dose. Su sobre es microperforado, lo cual va a permitir ponerlo directamente. Esto va a funcionar como una bolsa de té, ya que no es necesario romperlo. Cuando yo lo pongo en un recipiente con agua, puede ser la cubeta, puede ser el florero. Solamente tengo que ayudar a que se disuelva. Va a mantener el agua limpia, va a mantener el agua clara, la va a mantener protegida de contaminantes, ya que tiene un bactericida y va a proveer los hidratantes necesarios para que mis flores se mantengan en un perfecto estado por mucho más tiempo. Como mínimo recomendamos ponerlas por dos horas antes de utilizarla en agua con conservador. Parte fundamental de que su sobre sea microperforado y que no se tenga que romper, es para que nosotros no cercioremos al mirar el sobre dentro del contenedor que estas flores han sido tratadas adecuadamente. Llevamos entonces el 1, 2, 3. Limpieza, preparación e hidratación. El cuarto paso será cuando nosotros elaboramos nuestras flores en un diseño o en una composición, hay que protegerlas de los daños por el medio ambiente o de la transpiración que naturalmente tienen las flores. Las flores toman agua por el tallo y evaporan esa agua a través de una transpiración que va por sus pétalos. Nosotros vamos a protegerlas de esa transpiración con el rocío para acabado final. Vamos a utilizarlo de manera generosa sobre follajes y sobre flores. Va a actuar como un agente cosmético, no mancha, no deja residuos blancos. Al secar queda transparente y va a crear como un escudo, una barrera protectora que va a ayudar a que las flores se mantengan frescas por mucho más tiempo. Paso número 5. Atención al cliente. Cuando usted entrega su diseño floral, su buquete, el jarrón mismo con flores, debe de mandarlos con las precauciones de cuidado. Es decir, mande a los acompañados de su alimento. Express Universal 300 de Flora Life va a asegurar que su cliente con poner este sobrecito en el agua de reposición de sus flores obtengan los alimentos necesarios para durar bellas, frescas y firmes por más tiempo. La formulación Express permite que sus flores se absorban aún sin hacer un recorte de los tallos. Esta formulación va a aperturar los haces vasculares y va a hacer que sus flores se mantengan bellas por mucho más tiempo, aún sin haber recortado los tallos. Esto evita malos tratos, evita proliferación de basura y sobre todo va a darle más vida y belleza a sus flores. Esto es el Flora Kit. Utilízalo, conócelo, consulta. Más información en www.oasisfloral.mx. Limpieza, preparación, hidratación, cuidado cosmético y atención al cliente. Cinco pasos a la frescura que tú encuentras en Flora Kit.